Hola amigos de YouTube, hoy les estoy trayendo la revelación del video anterior, o mejor dicho de dos o tres videos atrás porque estuve un poquito atrasado con este, que se lo estoy dejando aquí para los que no lo vieron. El video constaba de una pregunta y una frase que yo había dicho que era haré todo lo que pude y preguntaba a toda la audiencia si estaba bien dicha, bien conjugada o estaba mal. Los resultados los tengo acá y antes de pasar a verlos quiero hacer un saludo para las personas que han sido primeras en comentarios anteriores y ellos son Emanuel Silva de Santa Fe, para Ángel y Javi de Antequera, Málaga en España y Dastrato Dastrator también de España. Para estas personas vaya un saludo enorme de Canal Angelito y del mío propio. Pasando a las resoluciones diré que de un total de 210 comentarios, 127 dijeron que estaba mal dicha, 43 que estaba bien dicha y 40 que estaba bien dicha según como se dijera, o sea según el contexto. Repito, de 210 comentarios en total, 127 dijeron que estaba mal dicha, 43 dijeron que estaba bien dicha sin dar ninguna explicación y 40 dijeron que según en qué modo se estaba hablando o sobre qué cosa. Estos 127 comentarios que dijeron que estaba mal dicha representan un 60,5 de total. Los que dijeron que estaba bien dicha representan un 20,2 de total. Y los que dijeron que según el contexto representan un 19,3%. Estos son los números que tenemos. Ahora bien, vamos a la resolución en sí. Cuando yo me referí así la frase, haré todo lo que pude. Estaba bien dicha o mal dicha, les tengo que decir que estaba bien dicha. Yo me referí, haré todo lo que pude con la acción de arar un campo. ¿Qué significa arar un campo? Dar vuelta a la tierra, labrarlo y en el contexto que yo lo dije era que haré todo lo que pude. Todo lo que pude arar fue eso. Esto es arar o labrar la tierra es sin H. Si me hubiese referido al verbo hacer, tendría que haber sido con H. Haré si hubiera escrito así. Si la frase hubiese estado escrita, yo no la podría haber hecho a esta pregunta porque sería fácil darse cuenta. En sí fue un poco capciosa. Para ver si estaban atentos o no, siempre hay que desarrollar el pensamiento lateral porque cualquier cuestión puede estar presente y es bueno para no dejarse engañar a veces con los videos de energía infinita o esas cosas. Siempre hay que buscarle el pero a la cosa. Por lo tanto, las 127 personas que dijeron que estaba mal dicha, se equivocaron. Y eso fue un 60,5%. Los que dijeron que estaba bien dicha que un 20,2 podría ser que lo interpretaron bien como también podría que algunos, sin saber si era con H o sin H, dijeron está bien lo mismo. Mientras que el 19,3 que dio las dos opciones, o sea que le escribieron, porque dijeron si era arar, si te referís a arar un campo, está bien dicha, si te referís a arar de hacer, está mal dicha. Esta la tengo que tomar como las bien, bien correctas y explicadas. Esto nos demuestra que a veces prejuzgamos con una primera impresión. Estamos prejuzgando a alguien a veces, ahora es por una H o una falta ortográfica, como pudieran pensar algunos. Pero a veces también pensamos lo mismo por el aspecto de una persona que, porque está vestido así o está vestido de otra forma, lleva el pelo de esta forma u otra, podemos pensar que es una mala persona, que es un vago, que no sé, por eso siempre hay que tratar de desarrollar el pensamiento lateral. Parece una tontería esto que hice, este video, pero nos demuestra en el total de la gente que he visto que la mayoría se equivoca y toma una primera impresión. Yo fui claro en la frase, lo dije, haré todo lo que pude. No oculté nada ahí, como dije la frase, y muchos tomaron esto, que estaba mal dicho. Cuando en realidad lo que se tendría que haber tomado es esto. Según el contexto en que se lo dijera, este vendría a ser lo correcto. Lo que dijeron que estaba bien dicha, también lo vamos a tomar como está bien, pero no aclararon por qué. Bueno amigos, con esto les quiero agradecer muchísimo la participación que tuvieron, ya que esto nos sirve a todos para ver cómo piensa cada uno, para aprender a lo mejor a hablar mejor día a día o para no caer en algún engaño así que nos puedan estar tirando algunos como el angelito. Bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Recuerden que aquí en el canal del angelito van a poder encontrar más de 360 videos con todo tipo de experimentos caseros, física, química, gramática como en este caso y todas esas cosas que andan dando vuelta por internet. Amigos, será hasta que nos veamos. Hola amigos de YouTube, hoy les estoy trayendo la revelación y... Pasando a la resolución... Pasando a la resolución... Pasando a la resolución... Pasando a la resolución... Bien, pero no aclararon por qué. Recuerden que aquí en este video van a poder... Recuerden que aquí...